. Luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó el triunfo de Marta Erika Alonso en la elección de gobernador en el Estado del Puebla, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informó que respetará y no interferirá en las decisiones del Poder Judicial de la Federación, así como en las de cualquier juzgado, tribunal u otro poder, en ejercicio de su independencia y autonomía. El pasado sábado, con cuatro votos en contra y tres a favor, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechazó el proyecto impulsado por el magistrado José Luis Vargas Valdez, quien planteó anular los comicios en la entidad. Política Tribunal ratifica, Marta Erika será gobernadora de Puebla a través de su página oficial, los 11 ministros que integran el máximo tribunal de país, informaron, la arroba SFJN y sus integrantes respetan y no interfieren en las decisiones del arroba TEP barra baja informa, así como en las de cualquier juzgado, tribunal u otro poder, en ejercicio de su independencia y autonomía. Con una cerrada votación de cuatro votos contra tres, el proceso electoral en la entidad fue avalado después de una larga sesión del Tribunal Electoral. Punto. A favor del proyecto de anulación, presentado por el magistrado José Luis Vargas Valdez, estuvo Felipe Fuentes, Mónica Aralí, Soto y el propio Vargas, en contra del proyecto se pronunciaron Reyes Rodríguez Mondragón, Felipe de la Mata, Indalfer Infante y la magistrada presidente, Yanino Talora, quien tuvo el voto decisivo, toda vez que fue la última en argumentar su voto tras un empate. ¡Gracias!